Bueno, pues ahora vamos a seguir con la ponencia de Santiago Soria Carreras, que es subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Él es ingeniero de Montes, especialista en sanidad vegetal, ha participado en numerosas publicaciones científicas y seminarios, es funcionario de carrera de la escala superior del organismo autónomo Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica de los Servicios Centrales, ha sido jefe de Servicio de Jardines, Parques y Montes de Patrimonio Nacional y actualmente ejerce como subdirector general de Parques y Viveros, como hemos dicho, en el Ayuntamiento de Madrid. Él nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático y el caso de la tormenta Filomena en Madrid, con especial referencia al Parque del Retiro. Adelante, Santiago. Bueno, Madrid, decía, como todas las ciudades grandes del mundo, pues tiene su parte verde, su parte verde que ha ido adquiriendo en el caso de Madrid desde hace más de 500 años, muchos de los conventos de monjas que formaron las distintas monarquías, los Borbones y previamente los Austrias, continúan estando en el centro de Madrid, y entonces en Madrid pues tenemos el convento de Descalzas Reales, tenemos el convento de la Encarnación, tenemos el convento de Santa Isabel, es decir, conventos que llevan pues más de 500 años manteniendo sus huertas y sus jardines y a la vez, pues poco a poco, la población pues ha ido exigiendo, pidiendo un poco de estas zonas verdes, ¿no? Y nos encontramos con que Madrid es una ciudad que en este momento tiene 6.400 hectáreas de zonas verdes, es de las ciudades que más hectáreas verdes tiene sin duda de España y probablemente de Europa, con más de 2 millones de árboles bajo gestión municipal y unos 5 millones de árboles, incluimos el Monte del Pardo, que está en Madrid pero no pertenece, no está gestionado por el Ayuntamiento sino por Patrimonio Nacional, con más de 500 especies distintas de arbolado sin contar, por supuesto, la riqueza del Jardín Botánico y con más de 800 especies distintas de arbustos y 1.500 especies vegetales incluyendo pues subarbustos y plantas de zonas, ¿no? Aparte de esto, después de acabar esta ponencia, nos ha llegado el estudio que estamos haciendo con la Universidad de Flora Autóctona y Madrid tiene más de 1.500 especies de flora autóctona que se encuentran en la ciudad, que se pueden encontrar en los alcorques, en los prados, en los jardines, en nuestros parques, por supuesto la Casa de Campo y sin incluir el Monte del Pardo. Es decir, que estamos hablando de una ciudad riquísima desde el punto de vista vegetal, ¿no? Yo sé que es una pelea tonta el quién tiene más o quién tiene menos, se ha dicho muchas veces que Madrid es la segunda ciudad arbolada del mundo, en los últimos análisis que hemos hecho quedamos entre las 10 primeras pero no la segunda, como la quinta o la sexta, pero bueno, lo que sí es importante es que tenemos una gran riqueza arbórea, lo cual lleva a una gran riqueza de biodiversidad y por tanto pues es un valor añadido a estos mil años de historia que tiene nuestra jardinería. Pasa, por favor. ¿Puedes pasar? Vale. ¿Por qué esta riqueza? Bueno, pues porque Madrid es un clarísimo ecotono entre la sierra al norte, lluviosa, más o menos lluviosa con más de mil milímetros de precipitación y de suelo granítico con los yesadales del sur con menos de 400 milímetros de precipitación y suelos yesosos y tremendamente pobres, ¿no? Entonces Madrid estamos justo en medio, se ve perfectamente en esta diapositiva y eso pues hace que como todos los ecotonos sea riquísimo desde el punto de vista de biodiversidad a la vez que fragilísimo porque tenemos las dos floras y faunas tanto de la zona norte como de la zona sur y esa flora y fauna que aparece en estos ecotonos que como digo que es el caso clarísimo de Madrid. Pasa, por favor. Bueno, el cambio climático por supuesto es real y Madrid lo sufre pero ni vamos a acabar siendo un desierto como el famoso barco este que se ve en el Mar Aral ni vamos a acabar siendo una selva tropical si fuera al contrario, ¿no? Es decir, Madrid por el hecho de ser un ecotono por el hecho de estar justo en esa situación violenta de cambio de una zona a otra pues asume o puede asumir perfectamente estos cambios si somos capaces de gestionarlos y si somos capaces de no dejar que nos desborden, ¿no? Entonces creemos que el cambio climático en Madrid quitando estas actuaciones dramáticas de la naturaleza como Filomena que son absolutamente incontrolables pues es controlable, relativamente controlable y lo que necesita es una buena gestión. Pasa, por favor. Bueno, la idea es muy clara. Ahora, ¿el árbol urbano es eterno? No. ¿Puede haber una arboleda eterna? Sí. ¿Cómo se hace? Pues simplemente con una renovación adecuada con una gestión bien llevada de esa zona y entonces podemos hacer que elementos naturalmente lábiles o por lo menos con una vida limitada como es cualquier ser vivo pues se conviertan en eternos si la gestión es suficientemente adecuada como digo, la renovación es suficientemente inteligente y sabemos hacerlo. Pasa, por favor. Bueno, nosotros Madrid tenía empezamos con un plan estratégico de zonas verdes, arbolado y biodiversidad de la ciudad de Madrid es de 2018 perdón y este plan estratégico pasa, por favor pasa se basaba por supuesto en un diagnóstico de la situación en un análisis estafo de las debilidades amenazas, fortalezas y oportunidades y marcaba 10 grandes retos con 196 acciones concretas a ver, a ver, a ver, a ver no, no, bueno con 196 acciones concretas y una serie de directrices pasa, por favor eso nos llevó en la primera acción que pides un plan directo de fomento de gestión de la diversidad de la ciudad de Madrid lo que nos llevó pues a intentar cumplirlo estamos ya está redactado este plan de fomento y gestión de la diversidad de Madrid y nos ha llevado pues a la publicación de pequeños manuales como este manual de mantenimiento sostenible este manual de creación de hábitats este estudio de biodiversidad vegetal que os he comentado antes etcétera digamos que estábamos en la línea de ir pensando en cómo gestionábamos en una situación normal pues nuestra diversidad que como digo es muy amplia en la ciudad de Madrid no me deja bueno eso llevó a unos planes directores de cada uno de nuestros parques singulares y parques históricos 17 parques en Madrid de los que por supuesto la estrella es el retiro y más aún ahora con la declaración de patrimonio mundial y bueno cada uno tiene su plan director con todas sus singularidades donde donde bueno pues como digo el del retiro es posiblemente el plan estrella y esto nos llevó pues a una gestión diferenciada de cada una de las zonas diferenciables dentro del jardín con incluso ya estudios más profundos pues de accesibilidad universal etcétera es decir que teníamos más o menos planteada bien la gestión o creemos que aceptablemente bien la gestión de cada uno de estos 17 grandes parques y de repente pues llegó Filomena nos cogió absolutamente por sorpresa Filomena al principio fue una preciosidad todo Madrid estábamos encantados puso un Madrid bellísimo sobre todo en estos parques históricos con esta imagen del retiro pero lo que a las 10 de la noche era una maravilla a las 12 de la noche se convirtió en una auténtica desgracia entonces empezaron a caer cientos miles de ramas miles de árboles se cortaron todas las calles se impidió el tráfico por todas partes por supuesto todos los parques y jardines incluido el retiro quedaron absolutamente incomunicados y lo que como digo era una preciosidad pues pasó a ser una absoluta desgracia y una catástrofe desde el punto de vista jardinero y ecológico aquí se ve los resultados en la casa de campo voy a pasar muy rápido encinas de más de 300 años como veis este aquí pues partidas por la mitad esto es parte de los restos aquí os hacéis una idea de la magnitud simplemente viendo pues estos acúmulos de restos y este picado de la madera en la casa de campo aquí veis un árbol totalmente desgajado que se ha abierto pues como como un candelabro aquí no uno sino muchos aquí veis el retiro árboles de más de 150 años que se han se han tronchado se han partido completamente se han destrozado como veis sin solución posible desde la vista de supervivencia no me pasa bueno y no no voy a poner muchas más bueno yo creo que todo el mundo se hace una idea de lo que supuso Filomena a nuestros jardines y en zonas tan emblemáticas pues como esta dentro de los jardines del retiro bueno desgraciadamente tuvimos algún daño muchos menos de los que podían haber sido pero incluso sobre obras de arte que están en nuestros parques y jardines como este Hércules y la Hidra de Lerna que se ha atribuido al Gardi una de las principales estatuas que teníamos en el parque del retiro y que bueno pues salió muy dañada que le cayó encima parte de un pino también monumental que estaba junto a la estatua entonces bueno pues eso nos ha llevado ya también a replantear la posición de ciertas obras de arte que fueron un peligro con el que no contábamos otras veces ha habido suerte este es el capricho de la Alameda de Osuna la ermita y se llamó pues todo el árbol que cayó la respetó perfectamente y cayó alrededor pero no tocó en absoluto el el pequeño edificio que lo hubiera arrasado absolutamente cualquiera de esos sabores daños menos graves bueno que parecen menos graves pero esto que veis aquí por ejemplo es una bollemia nobilis un árbol el último gran fósil viviente que se ha encontrado y era el tercero que llegaba a España el primero por supuesto está en el jardín botánico y los siguientes los conseguimos en el Ayuntamiento de Madrid y este se puso hay uno en el retiro que murió y hay este que estaba en el jardín del capricho de la Alameda de Osuna que lo destrozó Filomena la gente no lo ve a los amantes de la jardinería a los amantes de la botánica pues es una pérdida pues casi irreparable pensar que el segundo y el tercer árbol de una especie que han llegado a Madrid pues han muerto por Filomena o palmeras como estas inmensas de Juan Carlos I donde era la entrada al jardín del paraíso y que era la desaparición de estas palmeras rompe completamente la lectura de un jardín pues que tiene un mensaje que dar como es el jardín de las tres culturas bueno no voy a poner muchas fotos como os decía lo que sí es verdad es que esto nos llevó a un decreto de emergencia el día siguiente a Filomena es decir el 11 de enero cerramos todos los parques el 12 de enero y firmamos una resolución de tala de todo lo peligroso genérica el 13 de enero nosotros firmamos normalmente una declaración árbol por árbol cuando en Madrid se corta un árbol sin embargo en este caso se hizo una declaración genérica el 13 de enero autorizando la corta de todo aquello que supusiera un peligro grave para la ciudadanía de Madrid se hicieron más de 1800 actuaciones en las 5000 calles arboladas que tiene la ciudad de Madrid hubo 3500 trabajadores a la vez funcionando con 170 equipos hasta 750 plataformas camiones trituradoras etcétera y en un plazo de 50 días salvo la casa de campo pues prácticamente sacamos lo que había en Madrid que fue aproximadamente del orden más o menos de unas como 2-3 millones de toneladas de materia viva que fueron a nuestra planta de compostaje con un precio de unos 74 millones de euros para que os hagáis una idea de la magnitud de la catástrofe que fue para Madrid si hablamos de los árboles de jardines históricos pues el que más tiene es el retiro que tiene 17.400 árboles de los que de alguna manera se vieron afectados más de 11.000 y de los que 8.000 de los afectados fueron coníferas y 3.000 de los afectados fueron frondosas aquí tenéis un poco los datos de todos los parques históricos de Madrid con un total de 47.000 árboles de los que 48.000 prácticamente de los que 32.500 fueron afectados como es una proporción tremenda afectados no quiere decir muertos los hubo absolutamente muertos los hubo que han perdido gran parte de la copa los hubo que han perdido algo de copa y los hubo pues que simplemente han tenido unas tensiones que sabemos que van a producir problemas al final entonces esto pues un poco la magnitud y como veis el retiro también que es el más antiguo y también porque es el más arbolado pues evidentemente es el parque que más sufrió sin ninguna duda esto llevó a la creación de un consejo asesor del arbolado en abril del 2021 para que los grandes expertos nos asesoraran un poco en cómo abordar este problema se hizo un consejo asesor pues donde tenemos doctores y géneros agrónomos doctores y géneros de montes biólogos arquitectos paisajistas ingenieros técnicos forestales catedráticos de universidad arquitectos digamos arquitectos urbanistas como Jaime Teruel bueno pues un poco fue un equipo multidisciplinar a ver cómo abordábamos el tema de Filomena la realidad es que hicieron un magnífico informe como la de esperar pero bueno las conclusiones y recomendaciones pues son un poco las que todo el mundo ya intuíamos lo que pasa es que hay llevadas al campo científico pero bueno pues un aumentar el número de árboles de Madrid después de Filomena pero con una gestión planificada no a lo loco seleccionando bien las especies a introducir intentando romper la fragmentación ecológica que causa tantos daños a la biodiversidad en las ciudades que evidentemente están formadas por pequeñas islas y hay que romper esa idea la puesta en valor económico y social que eso fue muy importante es decir la gente se dio cuenta del valor de nuestros parques y se dio cuenta de la maravilla que tenía porque lo estaba perdiendo entonces fue cuando se hicieron realmente digamos pues se hicieron realmente idea del valor que tenían ahí que prácticamente o no lo conocían o por lo menos no lo valoraban la necesidad la necesidad de hacer unas pliegues de condiciones específicos de lograr el equilibrio verde la participación ciudadana como digo que en ese momento fue grande y que lo sigue siendo tenemos muchas donaciones tanto de empresas como de particulares para intentar solucionar este problema un problema que por supuesto llegó a una financiación no solo los 74 millones que hemos hablado de golpe de una actuación absolutamente digamos fulminante sino que esto exige una financiación a largo plazo y una planificación a largo plazo incorporar la variante de jardinería histórica es decir está claro que nuestros jardines históricos sufrieron más y en elementos más importantes que los jardines no históricos y entonces es un factor a tener muy en cuenta para el futuro una cultura forestal del árbol y una cooperación institucional porque evidentemente el ayuntamiento como organismo no tiene capacidad suficiente para responder a estos grandes retos porque está claro que nos va a producir la naturaleza esto nos llevó a cambiar y mejorar los protocolos de actuación ante situaciones meteorológicamente adversas en zonas verdes de Madrid nosotros tenemos un protocolo que estamos ahora revisando entre otras cosas por filomena y lo que se hace es bueno qué tenemos que hacer cuando hay una situación grave en uno de nuestros jardines hasta ahora nuestro gran problema era el viento y prácticamente todo el protocolo estaba orientado a la defensa de las personas visitantes y trabajadoras de nuestros jardines en momentos de viento y la realidad es que ahora estamos adaptándolo perdón pues a la cuestión nevadas que no la teníamos prácticamente en cuenta puesto que nunca habíamos tenido graves problemas y sin embargo después de filomena es indudable que tenemos que pensar que esto puede pasar o puede volver a pasar desgraciadamente bueno este protocolo por supuesto pues lleva una zonificación lleva una manera de evacuar los jardines cuando hace falta evacuarlas una señalización de la vía pecuaria una protección de equipamientos cartelería bueno digamos que un estudio profundo de cada uno de nuestros parques y jardines y qué hay que hacer cuando llegamos a una situación de alarma tienen luego pues por donde en jardines grandes como el retiro por donde evacuar a las personas personas con capacidades disminuidas personas digamos que tienen capacidad normal vehículos donde pueden entrar o no entrar vehículos de bomberos vehículos de policía etcétera entonces bueno pues todo esto está estudiado y todo esto pues lo tenemos de cada uno de nuestros parques que como digo ya lo teníamos por cuestión viento y lo que estamos es ahora perfeccionándolo por otras cuestiones como nieve que hasta ahora pues no habían tenido una gran influencia en nuestra gestión diaria de los jardines bueno eso llevó a un estudio específico del arbolado del buen retiro porque como hemos dicho es el parque que más sufrió y como ese parque que más sufrió y ese parque que más arbolado tiene pues lo que hemos hecho es estudiar uno a uno cada uno de los 17.000 árboles del retiro tenemos una ficha de cada uno de ellos y una peligrosidad potencial de cada uno de ellos y con eso pues sabemos más o menos qué zonas son las más peligrosas y qué zonas son las que tenemos que actuar desde este punto pues digamos que el punto 4 y el punto 7 de seguridad de los árboles y análisis del arbolado pues son indudablemente los más importantes de un estudio que tiene del orden de 700 a los 50 folios como comprenderéis pero que sí que nos da una base pues de conocimiento de lo que tenemos de conocimiento de en qué estado está lo que lleva a una base de cómo debemos modificar nuestro arbolado cómo debemos gestionar nuestro arbolado qué arbolado ha desaparecido y por qué han desaparecido esos árboles y por último pues qué debemos poner y cómo debemos ponerlo eso sería un poco la idea de actuación sobre el retiro las conclusiones de este estudio pues son evidentes son las mismas que nos había dado el comité de expertos primero las especies es decir está claro que han sufrido mucho más las especies que tienen hoja peremne y que cogeó la nieve con hoja peremne si además tienen copas aparasoladas o grandes como el pino piñonero pues más todavía entonces está claro que la forma de la planta y la cantidad de hoja es decir la superficie donde se puede acumular la nieve pues es más importante en el caso de la nieve que en el caso del viento el viento si el ramaje no es muy espeso pasa entre esas grandes ramas y no pasa nada sin embargo la nieve se acumula y sobre todo si se hiela como en el caso de filomena aumenta tremendamente el peso y acaba rompiendo las ramas y cuando caen las ramas de arriba arrastran a las ramas de abajo con lo cual hay un doble daño uno es las primeras que caen y otro es los daños que sobre sí mismo o sobre los árboles de alrededor causan estas ramas primeras que empiezan a caer bueno las recomendaciones pues son las mismas estudiar en profundidad todos los jardines y actuar en consecuencia bueno eso nos llevó a un estudio de ver qué especies debíamos poner en Madrid como consecuencia del cambio climático y de otras variaciones climáticas que puedan sobrevenir con una matriz de posible utilización de especies para Madrid es decir esto es una idea que estaba flotando en el aire con la cantidad de espacios verdes que tenemos las posibilidades botánicas que ofrece Madrid y el paisajismo que tiene ya mil años en Madrid como os decía el racionalizar las futuras plantaciones y eso nos ha llegado a un programa que hemos llamado Selar un programa de selección de arbolado un programa de selección de especies donde teniendo los criterios de plantación como las servidumbres y dimensiones mínimas que es importantísimo en las ciudades los factores climáticos que hemos visto con el cambio climático bueno pues ya antes María Sintes ha dado una clarísima explicación sobre el tema los criterios ecosistémicos los criterios estéticos porque no hay que olvidar que estamos en una ciudad y los factores limitantes pues qué especies podemos manejar hemos cogido la lista de los 160 árboles más usados en Madrid hemos cogido la lista de los 150 servidumbres y dimensiones y características que queremos meter y con esta matriz pues tú vas metiendo datos de anchura de acera de dimensiones mínimas bueno de alcorque de marco de plantación de medidas de la zona de servidumbres que tengas de distancia a las paredes semáforos señales espacio aéreo espacio mobiliario que haya espacio que puedan ocupar las raíces bueno no os voy a contar de tal manera factores climatológicos biodiversidad sostenibilidad funcionalidad captación de CO2 importantísimo que en Madrid evidentemente Madrid como todas las grandes ciudades somos netos productores de CO2 entonces todo lo que podamos ayudar a captar parte de ese CO2 pues bienvenido sea es indudable que nosotros como ciudad no vamos a llegar a emisiones cero nunca vamos a llegar a absorber lo que producimos o yo por lo menos no soy claramente pesimista pero si es verdad que podemos lograr pues disminuir dentro de nuestras capacidades pues la 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 el desprendimiento de CO2 está claro que los árboles son grandes captores de CO2 y entonces podemos echar una mano dentro de lo que podamos pues en en disminuir este CO2 que como nos ha explicado María es una causa directamente relacionada con el cambio climático está clarísimo bueno Madrid por supuesto ha apostado por los coches eléctricos es decir en los últimos contratos que han salido y que van a salir próximamente se apuesta por tecnologías limpias por tecnologías no contaminantes no siempre se puede es decir no no hay toda la maquinaria necesaria que no sea con motor de combustión desgraciadamente todavía quedan máquinas donde la la industria no ha logrado sustituir el motor de explosión y eso pues es un problema porque nosotros pedimos que sean máquinas no contaminantes pero hay un momento en que es imposible porque el mercado no ofrece posibilidades por supuesto estamos en las campañas de reciclaje Madrid todo lo que corta y todo lo que pueda se recicla en nuestra planta de bueno todo casi todo en nuestras plantas de migas calientes para 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 compost o en Valdemingómez estamos por supuesto exigimos a nuestras empresas ahora los contratos nuevos que calculen las huellas de carbono y tenemos un programa que es Madrid Compensa donde las empresas que quieran pueden participar pues con plantaciones arbóreas para disminuir digamos pues el CO2 que ellas mismas han producido entonces es un programa parecido al que tiene el ministerio en muchísima menor medida y normalmente en terrenos que no pueden usarse para el programa del ministerio bien porque ya están arbolados y lo que hacemos es una densificación bien porque no llegan a la hectárea que exige el ministerio como superficie mínima y se malo hay empresas porque con menos o porque quieren compensar menos o porque realmente producen menos pues no llegan a la hectárea pero si quieren colaborar y entonces este programa de Madrid Compensa pues les da una posibilidad muy clara y por supuesto pues repoblación como decíamos lo más técnicamente bien hecha posible bueno criterios estéticos decía criterios ambientales y al final pues lo que se hace es meter una matriz tú vas metiendo todos los filtros que quieres te van saliendo la lista de especies que evidentemente va disminuyendo según vas metiendo nuevos condicionantes o sea que acabe un solo árbol o dos o tres árboles que cumplen con todas las características que queremos para esta zona o sea que es un programa lo que hace es colaborar con los técnicos a la elección mejor normalmente no tiene por qué acabar en una especie puede acabar en cuatro o cinco especies y eso pues nos da una idea nos da una idea de qué es lo que podemos plantar tanto desde el punto de vista paisajístico como con los condicionantes físicos que tenemos como ahora ya lo veis con los condicionantes climáticos que preveemos que puedan tener esas partes de la ciudad o esas zonas en las que hemos dividido la ciudad y esto pues un poco creo que ya estoy en cinco minutos fuera de tiempo pues esto es un poco lo que está haciendo Madrid y lo que estamos haciendo en el retiro y nuestra idea pues es que podamos seguir diciendo como decía Becker en agosto de 1965 que hay que pasear por un jardín que reúne alternativamente a paletos y damas aristócratas, niñeras y hombres políticos artesanos y estudiantes modistas y títulos de Castilla provincianos y manolos desesperados y alegres ricos y pobres chicos y grandes muchachos y viejos este paseo sui generis es el tradicional el histórico paseo del buen retiro pues la idea es que podamos seguir disfrutando todos los paletos los hombres los políticos los títulos de Castilla y la gente de a pie pues de este maravilloso jardín que es el retiro que ha sufrido un gran palo con Filomena pero que de verdad que está en proceso clarísimo de restauración como veis con los criterios más técnicos que podemos o que se nos han ocurrido y esto pues y que todavía estamos más obligados con el al ser declarado patrimonio mundial y eso es un poco pues contaros cómo estamos abordando el cambio climático los factores más graves del cambio climático como pueden ser las tormentas tipo Filomena y la gestión de un parque que bueno que yo creo que desde luego merece de sobra la clasificación de patrimonio mundial y nada más muchas gracias y perdonar el rollo de rollo nada ha sido súper interesante y además quería darte la bienvenida como último gestor que se incorpora a estos encuentros ya que Madrid ha sido declarada recientísimamente en este último comité el paseo del prado y el buen retiro paisaje de las artes y las ciencias como bien declarado patrimonio mundial que es el número 49 de la lista española y no para nada rollo porque además es que ha sido un acontecimiento que muchos de los que estamos hoy aquí hemos vivido directamente lo hemos presenciado y efectivamente fue una tormenta inesperada catastrófica y todos lamentamos muchísimo las pérdidas que se estaban produciendo fundamentalmente en el parque El Retiro que es el parque más central el más conocido y transitado y ya hemos podido ver por la exposición que has hecho el ingente esfuerzo que se tuvo que hacer de una manera reactiva porque no no se pudo reaccionar antes y fue reactiva a todos los daños que se habían causado pero los recursos y el tiempo y el trabajo y el esfuerzo dedicado ha sido inmenso y bueno pues está muy bien como proyecto concreto de mitigación del cambio climático lo hemos podido ver en este encuentro de hoy dedicado al cambio climático como un ejemplo muy concreto y precisamente del último bien declarado patrimonio mundial para España así que nada interesantísimo y muchísimas gracias Santiago ayer tuvimos la formulación de una pregunta por parte de Josep María Clara Munt no sé si se encuentra presente ahora mismo y bueno el ponente no se encontraba en ese momento sin embargo ahora sí que está con nosotros don Santiago Soria por lo que vamos a volver a leer la pregunta que se le formuló y pues este ponente don Santiago va a intentar responderla para todos nosotros entonces vamos a leer la pregunta de nuevo y dice en Barcelona los efectos más presentes del cambio climático son el aumento de periodos de fuertes vientos lluvias torrenciales y aumento de la temperatura en la gestión del patrimonio arquitectónico y natural del Parc Güell nos preocupa este incremento evidentemente ha sido muy interesante la ponencia del señor Santiago Soria quería preguntarle qué recomendaciones a nivel de gestión de forma preventiva en la vegetación realizaría ahora conociendo lo sucedido con Filomena en el Parque del Retiro cambiaría algún aspecto en el mantenimiento del arbolado del parque podas protección además de lo que ha comentado a nivel de selección de especies sí evidentemente Filomena nos ha obligado a replantearnos parte del mantenimiento del arbolado de todo Madrid y en particular del retiro también por supuesto tenemos los mismos problemas que cuenta Barcelona es decir aumento de temperatura aumento de lluvias y sobre todo de frecuencia de lluvias es decir con lluvias que parece claramente que son más torrenciales y por supuesto pues tenemos tenemos el problema de estos fenómenos extremos como Filomena yo creo que el Parque Güell el maravillosísimo Parque Güell que desgraciadamente conozco mal porque está pocas veces pues tiene una vegetación mediterránea perfectamente adaptada y que van a tener pocos problemas en ese sentido es decir yo creo que una ligera variación en la temperatura o en el régimen de lluvias el Parque Güell que yo recuerdo y que como digo me pareció fascinante pues indudablemente está preparado para soportarlo es distinto en jardines como el retiro donde el 90% de las especies son exóticas son especies que no son las de Madrid entonces eso pues por supuesto complica la gestión nosotros hemos estamos no lo conté ayer porque prefiero contar las cosas cuando están hechas que cuando están haciéndose pero estamos preparando un plan de nevadas para toda la ciudad de Madrid desde nuestro punto de vista ya lo hay por supuesto desde el punto de vista de seguridad pero no desde el punto de vista nuestro de arbolado uno de los problemas graves que se planteó en Madrid también en el retiro y en todos los demás parques fue el impedimento físico de los transportes es decir Madrid se quedó colapsado y no se pudo llevar a los tuvo que haber una serie de voluntarios con todoterrenos que se dedicaron a llevar a la gente a los hospitales por ejemplo porque ni siquiera las ambulancias podían funcionar y muchas veces por árboles tirarse en medio de la calle o sea no era solo la nieve sino la dificultad física de grandes árboles en calles estrechas que impedían el paso y por ejemplo en el retiro pues nos pasó que no podíamos llegar a la maquinaria es decir los primeros días no llegábamos a donde estaba la maquinaria necesaria para evitar esta tragedia lo cual pues era un círculo cerrado absurdo entonces estamos haciendo un plan que por eso no lo conté ayer porque no está acabado que consiste en elegir toda una serie de puntos estratégicos hospitales colegios parques de policía parques de bomberos parques de maquinaria en nuestros parques grandes etcétera para que sean los que prioritariamente se van a abrir ante una posible nueva filomena es decir que no nos vuelva a pillar y que no vuelva a colapsarse Madrid o por lo menos que no vuelvan a colapsarse los puntos neurálgicos de Madrid y entre ellos en los parques pues nuestros parques de maquinaria eso digamos de una manera preventiva por supuesto también la elección de especies no se deben poner grandes árboles que alcanzan unos pesos tremendos en calles pequeñas donde la caída de ese árbol corta absolutamente al 100% la circulación entonces la sustitución de especies es uno de los factores que antes no teníamos en cuenta y que ahora por supuesto vamos a tener en cuenta las podas iguales es decir en zonas de peligro en zonas donde hay posibilidad de que una gran nevada tire árboles o ramas pues estamos empezando un poco lo que decíamos ayer a aclarar las copas para que no lleguen nunca a acumular tanto peso que caigan las ramas de arriba y vayan cayendo además progresivamente las ramas de abajo por su peso más el peso que le viene entonces sí si tenemos un plan digamos de actuación ante nevadas tanto de cambio de especies como de cambio de sistema de podas no en todo Madrid pero sí en las zonas donde consideramos que puede volver a haber peligro como por supuesto un plan de seguridad para abrir estas zonas fundamentales al tráfico yo creo que el parque Güell puede tener un problema sobre todo lo ha dicho también con vientos fuertes como tenemos nosotros nosotros tenemos un protocolo que supongo que en Barcelona también existe aunque no lo conozco de cerrar los parques a partir de unas ciertas velocidades de viento y ahora lo único que hacemos es ampliar eso también a cerrar los parques con una cierta capa de nieve o sea que sí que intentamos reaccionar a Filomena con todas estas líneas pero bueno pues desgraciadamente las catástrofes que nos van a traer el cambio climático y que ya existían y que lo que van a hacer es potenciarse pues son inevitables podemos preparar el arbolado para la nieve pero eso no evita las sequías prolongadas o no evita las tormentas prolongadas o no evita las temperaturas altísimas o no evita al revés las heladas fuertes es decir es imposible mantener o preparar a la vegetación para que podamos abordar todas y cada una de las desgracias que nos pueden llegar pero sí es verdad que Filomena nos ha puesto las pilas en el sentido de que la gestión diaria la teníamos más o menos dominada esta nueva gestión con este agravamiento de los factores climáticos que nos está trayendo el cambio climático pues indudablemente exige nuevas acciones y en eso estamos no sé si se ha contestado lo que queríais Muchísimas gracias don Santiago muchas gracias por tu respuesta lo tendremos todo en cuenta y No 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 Gracias.